Qué bien me lo estoy pasando en el parque, pero tengo mucha sed. Ojalá hubiera alguna fuente por aquí para poder beber. Soy Aquaman y vengo a que ningún niño pase sed en los parques. Tiene sed, toma agua. Tiene sed, toma agua. Muchas gracias Aquaman. Ahora todo el mundo podrá beber en los parques si tiene sed. De jugar tranquilo. Nada, no es para tanto. Mis superpoderes son para ayudar a los niños que tienen sed cuando están jugando en los parques. ¡Gracias!